El Ocastelo, situado en la pequeña localidad de Palas de Rey, ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita y calefacción. Dispone de cocina compartida con microondas y lavadora. Todas las habitaciones tienen armario. Hay dos baños compartidos para cuatro habitaciones que incluyen secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Además, el establecimiento alberga un restaurante y un bar. Lugo se encuentra a 35 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.